Hola de YouTube, mi nombre es DekuSam, gente, hoy les traigo noticias maravillosas Y es que hoy voy a hacer a las dos hermosas mascotas neón Que viene a ser a las dos ratas normales y doradas, bros ¿Saben, bros? Hay demasiadas expectativas, expectativas muy altas, bros En que la rata dorada sea un super saiyajin fase 3 Lo digo porque es de color dorado, ¿no? Bueno, digo yo Imagínense en que se convertiría en un super saiyajin blue Bueno, la verdad es que no creo, eso creo que seguía con el panda Bueno, bros, antes de empezar les quiero invitar a que se suscriban a mi canal Y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube lo haga y se cae que suba un nuevo video, bros Bueno, bros, ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el video Bueno, bros, antes de empezar les voy a mostrar las mascotas que haré neón en el día de hoy Y estas son Golden Freezer, bros Miren, es que es demasiado poderoso, bros Mirenlo Mirenlo Y el siguiente es Golden Ninja Lo puse Golden Ninja ya porque parece un Gamster, bros Mirenlo Es un Gamster Miren Mirenlo Mirenlo fijamente Y el siguiente se llama Uzumaki que viene a ser como Naruto Uzumaki, bros Mirenlo 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 Bueno, y la última rata dorada es Rami, bros Rami es una de mis ratas favoritas y es que el nombre es increíble No, en serio, el nombre me gusta demasiado, mirenlo Es único en esta especie Bueno, bros, también haré neón a las ratas normales y se llaman El primero se llama Prestada por Deku a Martín Mirenlo Este nombre lo puso un bros que me ayudó a crecerla y se lo agradezco mucho Y el siguiente es también prestado por Deku a Martín Número 2, bros Muchas gracias Martín por haberme ayudado, bros Te lo agradezco de todo corazón Y el tercero se llama Daniel Daniel porque es muy inspirador, mirenlo Y también puede volar, bros Y el último viene a ser Rick Rick, sí Lo sé, Rick Rick, se llamará Rick ya que parece científico Bueno bros, ya que les presenté Ahora vamos al lugar de Nixie a ser las neón Saben, espero que Nixie ya se haya recuperado Ok, vamos a arqueologar aquí Hola Nixie, ¿cómo estás Nixie? Dime que tú has mejorado Parece que te estás divirtiendo Deku Ah, amiga, creí que tenías una voz horrible No, en serio Pero por lo visto has tenido una hermosa voz Qué bueno en que te hayas recuperado Bueno bros, empezaré haciendo neón a la rata normal Y terminaré haciendo neón a la rata dorada Ya que la rata dorada es muy especial para mí Después de hacer las neón me voy a ir a un servidor público Para hacer un trade y ver que me intercambian por estas dos mascotas neones, bro Quiero saber Tengo mucha curiosidad en eso, amigos Imagínense que me dan una carroza por estas cosas Qué estufa Bueno bros, voy a poner a esta primera rata normal Y mientras tanto iré a mis expectativas sobre la rata dorada Bueno, mis expectativas sobre la rata dorada Sería en que cambiaría nomás su nariz, su cola y sus orejas Y por lo menos que también cambien sus patas o sus ojos Sería increíble en que cambien los ojos, bros No, en serio Me gustaría eso demasiado Sería increíble A ver, vamos a poner aquí a Daniel Vamos Daniel Confío en ti Por eso te puse este nombre No, en serio Por eso te puse el nombre, amigo Y por último vamos por Rick Vamos Rick Mira, te tocó un color muy increíble Así que no me desechamos Oh sí Ya vino Ya vino Oh sí Donde está la rata Quiero verla Daniel ganó Sabía que Daniel iba a ganar A ver, a ver ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, sí De eso estaba hablando Bueno, solo ha cambiado Ah, sí También cambia las patas Entonces puede ser en que cambia las patas En la rata dorada Eh, me imaginaba un poco más Un color más épico Pero bueno Me gusta demasiado Toda cambiada a un color rosa O parece el color de los gatos Entonces Los gatos y las ratas Tienen una alianza ¿Qué nos diría? Ja, ja, ja Y miren bros Está muy increíble E incluso cuando estamos en la oscuridad Ya que se nota más aún Miren Vamos a ver ¿Cómo se vuelan? Oh, ahora sí combina Con el brillo Uh, uh, uh Ahora sí está épico Vamos, amigos ¡Wiii! Bueno, bueno, bros Ahora sí Ya llegó el momento En que todos estábamos Estábamos esperando En hacer la rata dorada En neón Bueno, primero que nada Vamos a empezar Con el poderoso Golden Freezer Vamos, Golden No me excepciones Mírame en los ojos Mírame Y el siguiente sería Golden Ninja Uh, uh Este sí es un Gamster Y su color combina Uy, ¿qué le ha pasado? ¡Se ha bugueado! No, ¿qué te pasó, bro? No, allá Eso sí, se me gusta Vuelve a tu lugar, bro Y el siguiente viene a ser Uzumaki Que tiene la poción De volar Y de montar Mírame en los ojos Tú sí no me debes De excepcionar Eres un Hokage No me excepciones A tu aldea, bro Eso es Te miraré Y vamos al siguiente Uy, ¿qué ha pasado? El último, bro Es Rami Uy, Rami Tú no me vas a decepcionar Aguanta, ¿qué? No, no, no No le iba a decir Un consejo a Rami No Uh, uh Uh, 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 uh, uh Bueno, está idéntico A la rata Normal Neón Pero está más increíble Es como el color de Robin Imagínense Es el color de Robin Pero creí que iba a ser Un amarillo Pero es un tipo de naranja Pero está increíble aún ¿Y quién ganó? Golden Ninja ¿Quién lo diría? Creí que iba a ganar Rami Bueno, vamos a ver Si se lo puede montar Y sí Ahora vamos a la oscuridad Uh, sí De eso estaba hablando, bro De eso estaba hablando Oh Valió la pena, bro Valió la pena tener Estas ratas Está increíble Cuando está en neón Vamos a ver con la poción De volar Uh, uh Bueno, lo único Que no combina Con la poción De volar Es el brillo Nada más Pero lo demás Sí que combina, bros Miren Solo sería bueno En que Adomi Saque una nueva actualización Puede ser en que el viernes Sacan una actualización De personalizaciones De alas Sería muy increíble Ahí combinaría Con todos los animales Así sean Que me cueste Toda una hora Bueno, bros Se me ha olvidado Una cosa Voy a cambiarlo De nombre Ahora ya no será Golden Ninja Será Golden Deku Oh, sí De eso estaba hablando, bro Es que de eso Estaba hablando ¿Quién no quiere Este hermoso nombre? Golden Deku Tienes mis respetos Amigo mío Te mereces tener El nombre Deku Deku Ahora vamos a Cambiarle el nombre A la rata normal Bueno, creo que sería Bueno Que se quede Con Daniel Ya sí Combina demasiado Y recién me doy cuenta Que esta rata Combina con esos cristales Bros Combina con esos cristales Bueno, bros Ahora sí Ya llegó el momento A irnos a un servidor público Para hacer un trade Y ver que nos darían A cambio de estas hermosas ratas Bueno, bros Aquí me acompaña Mi gran amigo Martín Martín Le agradezco mucho A él Ya que me ayudó En dos mascotas Bro Me ayudó a crecer A dos mascotas Que vienen a ser Las ratas Pero se lo agradezco mucho Uh, miren Acá hay una Una de las primeras Vamos a enviarla Ahí a solicitud Detrás Oh, Dios mío Lo tiene neón Siempre he querido Tener a esta mascota Neón A ver, vamos a ver ¿Y tú qué me das Amiga mía? Vamos a ver Si me acepta La solicitud detrás Ok, me la acepto Vamos a ponerle Esto De eso estaba hablando Amiga Aunque creo que Si acepta Si llega una gran estufa Porque le estoy dando El doble Así que Por favor El reno Quiero el reno A ver, muéstralo El reno, güey Muéstralo ¿Qué pasa? Eh, amiga Lo veo un poco estufa Ya que te estoy dando El doble Así que Voy a rechazar Esta solicitud detrás De Acepta Te diré la verdad, amiga Creo que me estás estafando Ya que yo quiero Esa hermosura Eh, ay Eh, yo no entender Inglase ¿Qué me compra? ¿Qué me compra Muchos desde el lado Se gana una mascota? Estafa Estafa Pura Ah, cierto Brozo Me olvidó decirles algo No notan algo diferente En mi rata Ha crecido más ¿Verdad? Lo sé Ah, miren Brozo Aquí está Valentino Valentino 1XD También fue Uno de los que me ayudó A hacer estas ratas Neon Así que Se le agradezco mucho Muchas gracias Valentino Eres el mejor Aunque falta otro Bro Falta Betega Pero bueno No está conectado Así que De todas formas Le mando un saludo Muchas gracias Bro Por haberme Ayudado Ok Bro Aquí alguien Me envió solicitud Detrás Y vamos a ver Qué me daría A cambio De estas dos Mascotas Ok Hemos empezado Un poco Bien Ya que me está Dando dos Mascotas Neones Y me está Dando Dos cosas Legendarias Ok A ver Vamos a hacer Una cosa Ah no Lo recasó Bueno No importa Vamos Con otra persona Pero ustedes Dejenme en los comentarios Si ese traje Era muy bueno Oh si Oh si De eso estaba hablando Wey Oh si Una jirafa León Un perro azul León De eso estaba hablando A ver Tú que traes Amiga Vale Acepto A ver Te doy esto Y te doy esto En serio Bueno Sé que te gusta Esta mascota Así que entiendo No te preocupes Aquí vamos a ver A esta amiga Tiene una cara De enojo Qué te pasó Wey Qué te pasó Una cara Como que si Te estoy vigilando A ver Vamos a ver Si acepta Ok Creo que no Va a aceptar Ok Me envió otra persona Ah no Es la misma persona No puede ser Wey Ahora me está Dando un cisne Y ahora me está Dando unos patines Bueno bros Las mejores ofertas Que he recibido Fue La primera La jirafa de neón Aunque la dueña No me la quiso entregar Porque creo que Le gusta demasiado Y está bien Aunque Amiga Si tú hubieses aceptado Yo también Hubiese aceptado De verdad Y la otra Que fue El robin neón Y el dragón neón El dragón neón Me llamó demasiado La atención Ya que Siempre he querido Atenerlo Ya que su color Es blanco Bros Blanco Y el robin neón Aunque ese No me llevó No me llamó Tanto la atención Ya que Lo veía un poco Estufa Ya que Yo ya Tengo esa mascota Pero No importa Bros Y además Ese trae No lo quise aceptar Ya que Puedo ganar Esas cosas Si Como siempre Un solo Chasquido Bueno bros Eso ha sido todo Para el video Hoy No olviden Suscribirse A este canal Y activar la campanita De notificaciones Para que youtube Las aves Seca Es que sea Un nuevo video Gente No olviden Unirse a mi servidor De discord Link en la descripción Unos en mis redes sociales Que es instagram Facebook Y twitter Bueno bros Y nada más Que decir Chao Hasta la próxima Bros Antes de terminar Les quiero agradecer Mucho A valentino 1xd Y a martin martin Y por último A betega Que ellos me ayudaron A poder hacer Estas mascotas Adulto Completo Bros Se las agradezco Mucho bros Bueno bros Ahora si sin nada más Que decir Chao Hasta la próxima Coman frutas Y verduras Bomba de humo Adiós bros Bye Ah cierto bros Mañana Haré al panda Neon Así que Atentos bros No en serio Lo haré Neon